¡Dúlseo truco! Descuida, hijo. No era más que ese Bob Miedoso. ¡Feliz noche de brujas, Bob Miedoso! ¡Soy Bob Esponja! ¡Bob Esponja! No lo entiendo, Gary. No importa cuánto me esfuerce todas las noches de brujas, me asusto por cualquier cosa. ¡Pero ya me harté! ¡No más, Bob Miedoso! ¡Bob Esponja! Gary, es Patricio. Voy a asustarlo. Es mi turno. ¡Hola, Bob! Lo siento, no quería asustarte. ¿Por qué no puedo espantar a nadie? ¡Merezco una oportunidad! Pues, si quieres dar miedo, necesitarás un buen disfraz, amigo. ¿Qué opinas? ¡Genial! ¡La gente huirá espantada! ¡No, no! ¡No asusto tanto como el holandés volador! ¡Te falta algo! ¡Ya sé! ¡Ponte estos suecos, amigo! ¡Oh, aterrador! No estoy muy seguro. ¡Escucha, Bob! ¡Es un grupo de niños! ¡Y eso sí que se asustan fácil! ¡Dulce truco! ¡Miren! ¡Es el colchón embrujado! ¡De acuerdo! ¡Tomen sus dulces! ¡No, por favor! ¡Suficiente con hacernos reír! ¡Gracias! ¡No lo entiendo, Patricio! Bob, mira a mi fantasma de papel. ¡Uuuh! ¡Qué miedo! ¡Eso es, Patricio! ¿Qué cosa? ¿Cuál es la diferencia entre ese fantasma y yo? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas!